Habilidades digitales, concepto de habilidades digitales, habilidades digitales son aquellos conocimientos que tiene el ser humano sobre el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación y son necesarias para la formación a lo largo de la vida. Características de las habilidades digitales, las competencias digitales se caracterizan porque las personas pueden gestionar y tratar información, la cual sería una competencia de tipo informacional, saber, buscar, adquirir, gestionar información, construir conocimientos, colaborar y trabajar con información. Diferencia entre habilidades digitales y otras habilidades. La gran diferencia entre habilidades digitales y las demás habilidades del ser humano es que las digitales están relacionadas con las TIC, es decir, con las tecnologías de la información y la comunicación. Las otras, muchos las poseemos y las desarrollamos a manera que crecemos, tales como son las emociones, la empatía, el autoconocimiento, nuestros sentimientos, entre otras que son parte de nosotros los seres humanos. Tipos de habilidades digitales, existen un sinnúmero de habilidades digitales, pero entre las más importantes tenemos este grupo. La orientación al cliente, que es aquella que nos ayuda tanto a los que trabajamos y guiamos a nuestro cliente para que tengan una buena acogida. Conocimiento digital es aquella habilidad que hace del ser humano una persona que conozca de las herramientas digitales de nuestro medio. Visión estratégica es aquello que poseemos para poder realizar, para poder inventar, ser inventivos y salir adelante con nuestros tipos de habilidades digitales. Gestión de la información es otra habilidad muy importante, la cual nos guía para poder gestionar lo que es una información dentro de todo, todas las habilidades que poseemos, especialmente en las digitales. Liderazgo en red, es muy importante destacar esto, ya que ser líder es algo muy bueno, puesto que el líder es la persona que aconseja, que guía, que entiende, que da buenas ideas a las demás personas. Comunicación digital es otra habilidad de las personas que tienen conocimiento de esto, ya que a través de la comunicación digital pueden comunicarse con muchas personas, amistades y sobre el trabajo que cada uno desarrollamos. Aprendizaje continuo, aprendizaje continuo, una habilidad digital muy importante, no solo dentro de las habilidades digitales, sino dentro del crecimiento como ser humano. Aprendizaje continuo implica que el ser humano cada día está aprendiendo, guiándose, teniendo nuevos conocimientos para ponerlos en práctica en nuestra vida personal, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Es así como hemos explicado las habilidades digitales muy importantes.